¡Woo! ¡Bien! Bien que estoy aquí con la banda de Project, vamos a ver el rock and roll original aquí con Rush La banda que hace el tributo a Rush, la mejor banda que he visto aquí en Estados Unidos ¡Bendiciones! ¡Bien! ¡Bien! ¡ブ согласSpec으로! ¡DADRE CASH! ¡Bкой! El Claudio La banda? La banda? La banda? La banda? Dejamos ¡Bien! Su La banda? Quien 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 es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!